Hace más de tres años comenzó la guerra en Siria. Se calcula que hay más de 170.000 víctimas y millones de refugiados. El fundador de la comunidad de San Egidio, Andrea Riccardi, ha lanzado un manifiesto ante la situación extrema que atraviesa el país. Pide cooperación internacional para facilitar la asistencia humanitaria en Siria, concretamente en Alepo. En esta ciudad, la situación de los cristianos es especialmente difícil. Antes de la guerra vivían cerca de 300.000. Algunos han huido, pero todavía muchos permanecen atrapados. Recordemos que Alepo era la tercera ciudad de la región en la que había una mayor presencia cristiana. Después del Cairo y Beirut, Alepo era la tercera ciudad. Para los cristianos la situación es especialmente difícil porque es imposible salir de la ciudad. La ciudad de Alepo tiene además un fuerte valor simbólico. Hasta 19 religiones diferentes han convivido en paz durante siglos. Para la comunidad de San Egidio, la ciudad mantiene ese valor simbólico a pesar de la guerra. Creen que en Alepo puede comenzar el final de un conflicto que todavía se ve lejano. Si logramos hacer algo por Alepo, podría ser el punto de partida para decir que sí se puede hacer algo y romper la especie de impotencia de la comunidad internacional frente a esta terrible tragedia que está ocurriendo. Aseguran que dar la vuelta a una situación tan dramática requiere tiempo, una posición firme de la ONU y sobre todo la colaboración del gobierno de Damasco. Y aunque la guerra en Siria continúa, ya se han dado algunos pasos para que la población civil reciba la ayuda que necesita. Hay que señalar que algo está cambiando porque el Comité Internacional de la Cruz Roja logró entrar hace algún tiempo en la ciudad. Y hace dos días se produjo una resolución de las Naciones Unidas que permite entrar a las organizaciones humanitarias, no solo en Alepo, sino en toda la zona donde la población está más necesitada, llevando alimentos y medicinas. Muchas personas han respaldado esta iniciativa de la comunidad de San Egidio, entre ellas dos premios Nobel y varios políticos italianos. También han facilitado la adhesión a través de Internet, para llamar la atención sobre un problema que no solo es de Siria, sino que afecta a todos.